Bueno, esta es la última y luego os dejamos con Esteban y Manuel, que maravillosos siempre. Son unos grandes. Entonces, muchísimas gracias por venir al Pestoso, por contar con nosotros. Esto es la hostia y... pa'lante, ¿no? Ya va siendo hora de que toquen Esteban y Manuel. Cuando muero cada noche No se suelen ver cometas Hoy no es una excepción Ojalá que no amanezca El metro está vacío A las seis de la mañana Y las caras de la gente Son más grises y más raras Ya va siendo hora de volver a casa 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 Ya la ciudad no es atractiva Cuando termina la noche Y las calles a unos cunas Donde sólo se oye el río Viernes madrugada Tan sólo quedan los restos Y las malas sensaciones Después de tu turno fuego La noche ha estado bien Hasta que ya ha aparecido Y cuando llega el fin Todo es puro pesimismo Que si el tiempo perdido Que si el tiempo te ha ha hecho autobismo Bajando a la noche Bajando a correntera Cuando me bruto a mi omisión Me dicen venir a una noche Y creo que está poseído Y lo mismo Tus puñales aún no son bellos En la espalda, tus poñales, aunque duelen en la espalda, tus poñales, aunque duelen en la espalda... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.